No te muevas No tienes oportunidad Tengo un disparo claro No lo pienso perder ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Rápido! 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 . ¡Mmm! ¡Rápido! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Debo huir! ¡Mantenedlo rodeado! ¡Elimínalo! ¡Machacadlo! ¡Muchas! 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 ¡Serás basto de los gusanos! ¡Muchas! 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 ¡No escapará! ¡Malditas angostas! ¡Todo un campeón con las presionadas que voy a contestar! ¡Dios de mar! ¡No te escaparás tan fácilmente, maldito! ¡Ah! ¡Puedo disparar! ¡Baniza! ¡Ya que tenemos! ¡Mándalos a casa en ataúdes! ¡Ojalá brilléis la minuela! ¡Malditas angostas! ¡Malditas angostas! ¡Malditas angostas! ¡Mándalos a casa en ataúdes! ¡Oh! ¡Oh! ¡E proxy! ¡Esa grata está a tiro! ¡Se levantó el cañonado! ¡Sacarse en ataúdes! ¡Malditaid fueros zonas! ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerto! ¡Mamá! ¡Eso lo va para pronto! ¡Se está yendo! ¡Por aquí no se pasa! Subtitulado por kakapecitos Re marchaste ¡Suscríbete! ¡Desリ essays! ¡Suscríbete! ¡Es porque tenemos muchos occultos! ¡Nos despues! ¡No se aprenderán! ¡Darle duro! ¡Se te acabó lo bueno! ¡Se abre! ¡Se te está soñando! ¡Se abre! ¡¿Estás soñando?! ¿Se abre? ¿Estás soñando? ¡Se abre! ¿Estás soñando? ¡Alto ahí! ¡Estás muerto! ¡Ahí, seguidlo! ¡Qué tipo tan extraño! ¡Aquí no se te apre... ¡Despecate el cerco! ¡No! ¡No soy una amenaza! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Estás muerto! ¡No! 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 ¡No quiero estar implicado! ¡Por Dios, no! ¿Has tenido dos zorras en tu madriguera? ¡Cómo voy a disfrutar! ¡No se puede pasar por aquí! ¡No me hagas la ventaja! ¡No me hagas la ventaja! ¡Corre! ¡No me hagas la ventaja! ¡No me hagas la ventaja! ¡No quiero estar implicado! ¡Por favor! ¡Dios, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cortadle el pásalo! ¡No pienso quedarme aquí a mirar cómo acaba esto! ¡Muerda! ¡Va a ser mi último servicio durante un tiempo! ¡No eres viernes! ¡Ahhh! ¡Te destripa, Egos! ¡No vienes! 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 ¡No! ¡Ah ha ha! Ah! Ah... ...ah... 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 teny. ¡Alto! ¡Quiero hablar contigo! ¡Acabaré con tu encuentro! ¡No me jugaré el pellejo! ¡Corre! ¡No me jugaré el pellejo! ¡Corre! 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 ¡Solo un testigo en el cual se atende! ¡Segar por ambos lados! el caballero está nervioso quieto ahí lo cogeré lo cogeré